Yotuberos, con estas imágenes vamos a aprender a usar la herramienta llamada distorsionar de Photoshop que sirve para retorcer y ajustar imágenes dentro de marcos que están torcidos. Para poner estas imágenes dentro de Photoshop pulsamos la pestaña abrir, destacamos las imágenes, damos un clic en abrir y las imágenes aparecen dentro del programa. En la barra de navegación aparece el nombre de cada imagen. Para comenzar a usar la herramienta distorsionar de Photoshop usaremos la imagen que contiene marcos vacíos en las paredes, pulsamos sobre esta imagen, pulsamos sobre la herramienta marco rectangular, destacamos la imagen completa, pulsamos sobre edición y damos un clic en copiar, pulsamos sobre la imagen de marco vacío en las paredes, pulsamos sobre edición y damos un clic en pegar. Usando la herramienta mover la imagen la ponemos aquí, para ajustar la imagen a este marco pulsamos sobre edición, transformar y distorsionar. Ahora desde los puntos de recorte vamos ajustando la imagen al contorno del marco que aparece en esta pared. Para salir de los puntos de recorte pulsamos sobre cualquier herramienta y aceptamos los cambios. Ahora vamos a usar esta imagen, pulsamos sobre la herramienta marco rectangular, destacamos la imagen completa, pulsamos sobre edición y damos un clic en copiar, pulsamos sobre la imagen de marco vacío en las paredes, pulsamos sobre edición y damos un clic en pegar. Usando la herramienta mover la imagen la ponemos aquí. Para ajustar la imagen a este marco pulsamos sobre edición, transformar y distorsionar. Ahora desde los puntos de recorte vamos ajustamos ajustando la imagen al contorno del marco que aparece en esta pared. Para salir de los puntos de recorte pulsamos sobre cualquier herramienta y aceptamos los cambios. Ahora vamos a usar esta imagen, pulsamos sobre la herramienta marco rectangular, destacamos la imagen completa, pulsamos sobre edición y damos un clic en copiar. Pulsamos sobre la imagen de marco vacío en las paredes, pulsamos sobre edición y damos un clic en pegar. Usando la herramienta mover la imagen la ponemos aquí. Para ajustar la imagen a este marco pulsamos sobre edición, transformar y distorsionar. Ahora desde los puntos de recorte vamos ajustando la imagen al contorno del marco que aparece en esta pared. Para salir de los puntos de recorte pulsamos sobre cualquier herramienta y aceptamos los cambios. Para guardar la imagen damos un clic en archivo, guardar como, en nombre ponemos mi primera imagen editada. En tipo pulsamos sobre la opción png que es el más liviano de todos, damos un clic en guardar y pulsamos en ok. Y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado, así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro vídeo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender, cómo cambiar el color oscuro por uno más claro en Photoshop, y este link para aprender cómo eliminar el fondo a una imagen con Photoshop, y este link para aprender cómo recuperar las herramientas que faltan en Photoshop, y este link para aprender cómo se hace para abrir varias ventanas en Photoshop. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!